Héctor y Mayra decidieron apostar por la producción de alimentos en su vivienda. Con gran orgullo, el matrimonio Bayamés muestra el resultado de su esfuerzo encaminado al autoconsumo familiar y comunitario. Desde que nos mudamos para aquí, que teníamos este pedazo de patio abandonado, la familia, todos en unión, nos dedicamos a la limpieza del patio para ponerlo en producción porque se nos hacía mucho llamado la importancia de que había que sembrar un pedacito de tierra que tú tuvieras, había que sembrarlo. Y entonces, este pedazo de tierra abandonado, podíamos tener logro. Damos de forma gratuita a personas enfermas, en una oportunidad a través del CDR le dimos a los niños sin amparo filial y ahí estamos todavía comprometidos, tenemos que hacer más a personas, compañeros de jubilados como yo que están enfermos, les llevamos a las casas, los visitamos. Ambos, ya jubilados, decidieron aventurarse desde hace unos ocho años en el aprovechamiento de su patio, convertido hoy en una parcela productiva de referencia dentro de la comunidad. A pedazos se hacen las cosas, cada cual aportando algo, pues contribuye a que la sumatoria de eso da algo grande, produciendo sobre todo, que es la necesidad más grande que tiene nuestro país en este momento, que estamos conscientes de que para salir, que vamos a salir de esto, hay que trabajar, hay que producir. El programa Cultiva tu Pedacito, que promueven los comités de defensa de la revolución en todo el país, tiene en la familia milanés Pompa un referente para destacar. Hay que darle dedicación y amor para lograr todo lo que se ha logrado, y es posible. Y en estos momentos hay que luchar y hay que sembrar para poder salir adelante. Estos cederistas gramenses son ejemplo del quehacer en favor de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Por eso muestran con orgullo que la mayor parte de lo que consumen sale del esfuerzo de sus manos y se encuentra en sus contornos. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.